¡Hola dibujante! Hoy vamos a dibujar unas patatas fritas al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un paquete de patatas fritas al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando una línea así, está un poco girada hacia la derecha. Luego vamos a dibujar una línea en horizontal y vamos a sacar otra línea similar a esta, pero esta vez inclinada hacia la izquierda. Una cosa así, ¿vale? Está como abierta, ¿vale? Luego vamos a dibujar aquí una pequeña rayita horizontal y aquí otra. Y aquí vamos a hacer una curvita así para unir las dos partes. Una curvita, una línea curva, así. Esto será como el paquete, ¿vale? Donde estará, donde vamos a plantar los ojos. Aquí vamos a poner un óvalo, aquí otro óvalo. Aquí vamos a hacer una boca así también con un óvalo, aquí la lengua. Y un circulito arriba de cada óvalo que son los ojos con su brillito, ¿vale? Ahora vamos a dibujar las patatas. Aquí vamos a intentar que sean como pequeños rectángulos, pero con las puntas así un poco redondeadas, ¿vale? Para que no sean súper afiladas las patatas. Y vamos a intentar que haya una especie de armonía, pero no es necesario que sean todos iguales todas las patatas. Ya sabes que un paquete de patatas, pues caen las patatas como caen y no tienen por qué estar organizadas, ¿vale? Pero más o menos que no sobresalga ninguna demasiado y que más o menos haya una especie de armonía entre patatas. Una cosa así. Yo creo que incluso he puesto demasiadas patatas, las debería haber hecho a lo mejor un poquito más grande. Pero así la vamos a dejar. Fijaros, este es el boceto a lápiz y para que no quede este espacio ahí arriba, muchas veces suele pasar, pues vamos a ponerle un globo o un bocadillo de cómic con un corazón aquí. Así, ¿vale? Y así pues ya tenemos justificado ese espacio en blanco. Bueno, pues ahora vamos a pasarlo a tinta y vamos a dejarlo súper perfecto para luego colorearlo y que quede ya muy, muy kawaii. Vamos allá. Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Fijaros en esta maleta que hice el otro día, una maleta muy kawaii. Si vosotros la queréis hacer, podéis pasaros por el... Bueno, cuando lleguemos al final del vídeo os lo voy a dejar tranquilamente, así que no tenéis que correr. Cuando terminemos de hacer a nuestras patatas os lo voy a dejar al final. Pero también os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis, cuando tengáis el dibujo más o menos terminado y queréis empezar ya con la maleta, os lo dejo por ahí arriba, ¿vale? Bueno, ahora vamos a... Por cierto, espero que estéis suscritos al canal porque así no os perdéis ninguno de los vídeos que, como estáis viendo, hago muchos. Y si no queréis perderos ningún vídeo kawaii que os lo vaya a pasar genial dibujando, pues simplemente darle al botoncito de suscribir. Y ya veréis como al final vamos a conseguir ser unos pros del kawaii. Bueno, vamos a continuar entintando poquito a poco nuestras patatas, así con tranquilidad. Y ahora lo que vamos a hacer con la tinta es limpiarlo todo. Hay líneas un poco confusas, como había por ejemplo aquí, pero ya con la tinta hacemos una única línea y la dejamos bastante limpia para que no... Bueno, para que el dibujo quede mucho más profesional. Así. Ahora vamos a entintar esta parte de aquí, del bocadillo de cómic. No sé cómo le llamaréis vosotros o cómo se le llama al globo que tienen de diálogo los cómics. No sé si vosotros en vuestro país se le llama de otra manera. Aquí se le llama bocadillo. Y dependiendo del sitio, pues le pueden llamar de una manera u otra. Así que me gustaría que en los comentarios me dejarais un comentario diciéndome cómo le llaman en vuestro país a esto. Bueno, pues ya lo tenemos entintado. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz, porque ya no nos vale. Y vamos a empezar a colorear. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos preparados para empezar a colorear. Lo primero que voy a colorear va a ser la lengua y voy a utilizar este rosado, ¿vale? Este rosado por aquí para la lengua. Voy a utilizar un negro pizarra para el interior de la boca. Así. Para los ojos utilizaré un verde limón, cosa que siempre suelo utilizar en todos mis dibujos. No me preguntéis por qué. Lo hago directamente porque me gusta el color. Y voy a colorear de rojo, se nos ha ido el dibujo por acá, de rojo el paquete. Porque ya sabemos que este paquete recuerda mucho a un paquete de patatas de McDonald's. Así que lo coloreamos de rojo. Así, poquito a poco, con estos marcadores de base de alcohol. Se llaman marcadores de base de alcohol. Estos son, en concreto, de la marca Windsor & Newton. Pero los hay de muchísimas marcas. Me preguntan muchas veces porque, claro, hay marcas que son más, con un precio más elevado y otras que tienen un precio más, más bajo. Y hay muchísimas, ¿vale? Vosotros ponéis directamente rotuladores de base de alcohol en cualquier buscador de, o Google, o, por ejemplo, en Amazon, y os saldrán muchos modelos de rotuladores. Así que, el que se ajuste más a vuestra economía, pues podéis comprarlo. Hay algunos que están un poquito mejor. Otros que, bueno, hay que ir probando marcas y viendo a ver cuál es la que dentro del precio. Luego también que no sea, que se seque muy rápido la punta y que no valgan, o que no tenga mucha tinta, o que no coloree del todo bien. Pues todo eso hay que mirarlo poquito a poco. Bueno, pues ya hemos coloreado lo que serían las patatas y ahora voy a colorear de color rojo el corazón. Y por último detalle, vamos a darle un poquito de sombra a los ojos, que también lo hago mucho en mis vídeos, y es con rotulador negro, unas rayitas por aquí, para que quede, que tenga un poquito de personalidad su mirada. Y ahí está. Bueno, pues con este último detalle, hemos terminado nuestro paquete de patatas al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, darle a like, suscribirse al canal, y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Viva! 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 ¡Viva!